Todos y cada uno de nuestros amigos y amigas que nos miran a través de la página de la prefectura en una transmisión en vivo y en directo donde está ya todo preparado, todo listo para lo que será la presentación de estos grandes artistas como es Mike el Cedeño, Canon el protagonista y Ozuna Tres artistas esperados por el pueblo de sus fundidos por la gente de los siete cantones y las siete parroquias de nuestra querida provincia y también la gente que viene de la calle de Los Hachas, que viene de la provincia de Orellana que viene incluso desde el cantón El Chaco a disfrutar de este gran evento organizado por la prefectura ustedes amigos y amigas que están mirándonos en casita el abrazo enorme, la invitación para que vengan y disfruten de este gran espectáculo que brinda el gobierno provincial de sus fundidos el prefecto Guido Vargas, conjuntamente con la abogada María Caramillo, vice-prefecta hoy recordarles la presentación de Mike el Cedeño, Canon el protagonista y también pues el tan esperado artista como es Ozuna estarán unas horas más arribando ya en su jet privado para brindarnos un espectáculo de la magnitud que ustedes se lo merecen como ustedes lo esperaban, como ustedes lo soñaban hoy estarán pues aquí, en este escenario que nosotros podemos mirar acá no sé si quieren recibir la señal para que puedan mirar nuestros amigos el panorama está listo el escenario y tenemos un sol brillante un sol que hoy sí nos da la oportunidad de vivir estos momentos de alegría vengan amigos y amigas, ustedes que están en casita, que nos están mirando a través de esta transmisión en vivo, vengan a disfrutar de este evento vamos a conversar con los emprendedores, con la gente que ha venido a hacer comercio también acá en este gran evento y que ha estado también en el desarrollo de las festividades de provincialización por ello es importante reconocer el trabajo y el aporte que hacen también nuestros emprendedores vamos a conversar con nuestro amigo, amigo buenas tardes coméntenos ustedes cómo ve la realización de estos eventos por parte de la prefectura no, pues los eventos están muy buenos porque uno se beneficia vendiendo vendiendo helados, se beneficia ¿qué tal ha sido la venta? no, la tarjetita ha estado un poquito de nuevo porque no llega gente me digo que llega y ya comienza uno a vender bastante ¿ustedes ven que estos eventos son importantes para el desarrollo y el emprendimiento que ustedes realizan? claro, es bueno porque uno viene acá y uno vende el producto que uno tiene uno viene a venderlo muy bien, ¿qué nomás ofreces? ¿qué nomás ofreces hoy para nuestros amigos que van a llegar? helados nomás, helados heladitos unos helados bien cerrosos ¿de qué están hechos los helados? en la fábrica, fábrica de acá en JL ¿son helados hechos aquí mismo? sí, helados qué importante, mira, estamos con José José Quiga, quien está llevando esta transmisión José, qué importante, qué importante, muchas gracias qué importante estos helados, mira, que son hechos aquí mismo entonces, ¿cómo se va desarrollando la venta de cada uno de los productos? amigos, buenas tardes coméntenos, ¿qué tiene usted hoy para ofrecerle a la gente que va a venir al gran espectáculo de Michael Sedeño, Canon, el protagonista y Osuna? tenemos sumida rápida, lo que es chuzas y pavistollo ¿cómo ve usted el desarrollo de estos eventos, la organización de estos eventos por parte de la prefectura? muy bien, muy organizado, bien bajado ¿le beneficia en algo a usted como emprendedor? sí, positivo ¿en las ventas que ustedes hacen al diario, comparado con las ventas que hacen en estos espectáculos? no, sí, para que nos ha ido muy bien, gracias a Dios, hemos pasado a lo bien, sí hemos vendido ¿usted cree que estos eventos se deben seguir dando? toda la vida, porque se ve muy bien organizado hay mucha gente que dice que esto es un gasto en vano, que se están derrochando la plata esto les beneficia, no solamente a usted, aquí vemos a miles de emprendedores que están haciendo comercio sí, de mi amigo le veo bien, bien organizado, bien, 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 bien muchas gracias a nuestro amigo, pasemos a nuestro amigo acá que está también ya preparando las pizzas para esta tarde hay mucha gente que se va a dar cita a la enplanada del gobierno provincial buenas tardes, a disfrutar del evento de Ozuna, de Michael Cedeño y Canon, el protagonista ¿cómo ve usted que la prefectura organiza este tipo de eventos? sí, a pesar que soy nuevo aquí en esta ciudad, yo veo que está muy bien organizado y veo todo chévere y pues la verdad tengo una pizza para ofrecerle a ustedes hoy ¿ya? y quiero la pizza hawaiana, la pepperoni y la, esta que es vegetariana listo, haga la invitación a toda la gente que nos está mirando a través de esta transmisión bueno, le invito aquí a la bella gente de aquí del Aguario que se acerquen aquí a la pizza michel que aquí les ofrezco las mejores pizzas hawaianas para todos, cada uno de ellos para que, le dé gusto a ese palabra ¿quién prepara las pizzas? aquí miren, mi esposa hola ¿ya? cuéntenos, cuéntenos un poquito la receta cómo está preparado las pizzas para que venga la gente hoy a disfrutar en este gran concierto ¿no se la da? ¿se la compro? no, tampoco tampoco bueno, coméntenos, ¿qué no más? ¿qué ingredientes más tiene? sí, sí, sí el secreto no nos cuente, pero sí, ¿de qué no más está hecho? de harina ¿ya? de harina ¿qué más? no, pues me pongo a contar una lengua hasta ahí nomás muchas gracias, ¿su nombre? una rica pizza ¿ya? ¿su nombre? Diana Diana, invita a la gente que venga, invítelos pues los invito a mi bella gente del Aguario a que vengan a pizza michel que es una rica pizza para que deleite su palabra que vengan al evento también que vengan al evento ¿qué artistas más viene? ¿quién lo más viene? Ozuna ¿quién más? sí, sí ya, Michael Cedeño canon el protagonista y Anthony Reyes también está aquí junto a ustedes ya muchas gracias vamos a seguir conversando con nuestros amigos con los emprendedores con la gente que viene a hacer comercio con la gente que viene también a divertirse y a disfrutar de este gran evento acá en la ciudad de Nueva Loca en la provincia de Sucumbidos artistas que no se pudieron presentar tras el fuerte torrencial Aguacero y también pues el corte de energía que se sufrió en ese día cuando se festejaban los 28 años de provincialización pero hay el compromiso que han hecho los artistas conjuntamente con la abogada María Jaramillo quien ha estado al frente con Richard Enríquez de igual forma con Henry Castro también quienes son los consejeros y quienes han estado trabajando también en el desarrollo de cada uno de estos eventos mi estimado buenas tardes oiga usted tiene unos ricos y deliciosos cocos tiene naranjas para ofrecer a la gente que viene hoy al espectáculo de Ozuna Michael Cedeño y canon el protagonista buenas tardes buenas tardes ¿cómo ve usted el desarrollo de estos eventos? ¿le beneficia en algo o no le beneficia? sí ¿de qué manera le beneficia? le beneficia para el pueblo ¿ya? le beneficia para el pueblo para... ¿usted le permite generar ingresos? salir exactamente salir adelante poco a poco salir adelante ¿qué importante? ¿usted cree que se deben seguir manteniendo este tipo de eventos acá en la provincia? sí ¿es importante para el emprendimiento de ustedes? sí para poder salir adelante ok ¿qué nomás le ofrece a la ciudadanía? invítalos por favor para que vengan un poquito de coco un poquito de naranja muy bien frutas frutas de aquí de la zona que ustedes las manipulan y las preparan para que venga la gente que va a estar aquí también a refrescar o sea frutas frutas de aquí mismo para que se sirva ok hágales la invitación mi señora para que venga la gente a este gran espectáculo que vengan hagan gasto juguito de coco juguito de naranjo agüita de coco fresquita bien heladita listo porque está llegando a este gran evento claro listo con las cariocas las cervecitas bien heladas ok ya ¿qué artistas más vienen? cuénteme lo que más ahorita suena es Osuna y los otros no sé cómo ser ya es Michael Sedeño y Canon el protagonista háganle la invitación a la gente que venga a disfrutar y también que venga a hacer de gasto acá en su lugar de venta bueno a todas las personas que nos están sintonizando que vengan acá que disfruten sanamente y que sean más que todo felicitarles porque es algo bonito que une a las provincias así que bienvenidos y a disfrutar hoy tenemos un sol radiante verdad la cerveza bien helada ok por aquí estaremos nosotros también visitándole muchas gracias suerte vamos a ver vamos a conversar la gastronomía también es importante José amigos y amigas que nos están mirando es importante la gastronomía porque hay mucha gente que sale del trabajo de su negocio y quizás no ha podido ir a su casa a preparar sus alimentos pero acá contamos con un stand de comida ¿sí? donde vamos a conversar con nuestro amigo amigo buenas tardes su nombre por favor buenas tardes Marcelo Castro Marcelito cuéntenos qué nomás tenemos hoy para ofrecerle a la gente que viene a este gran espectáculo bueno aquí tenemos aquí en la provincia de Sucumbío en la Cantón Cantón Aguario tenemos los ricos encebollados vea preparado aquí rico en cebollado ensaladita el famoso rico chicharrón de calamar apanadito bien delicioso bien rico véalo bien crocante rico como comer un KFC a nuestros amigos que nos están viendo a través de esta transmisión les ha provocado y seguro que hoy van a venir cuéntenos cómo ve usted el desarrollo de estos eventos el desarrollo de estos eventos cada año muy bonito porque atrae como se llama a nuestro pueblo de Sucumbío y no solamente a nuestro pueblo de Sucumbío a todo nivel nacional les invito que vengan acá a la provincia de Sucumbío a ver estos lindos programas artistas que son bien bonitos hermosos bien organizados vengan que se la van a pasar muy espectacular vengan hay gente que ve de una parte negativa creen que estos eventos no deben darse ¿ustedes creen que hay que quitarle ese derecho de que el pueblo de Sucumbío y los pueblos aledaños puedan divertirse puedan tener sus momentos de diversión claro así es así es todos queremos divertirnos aquí venir como se llama a divertirnos aquí en la provincia de Sucumbío ver nuestra cultura nuestro arte nuestro idioma venga que serán muy atendidos aquí venga venga nomás muy bonito por aquí como emprendedor ¿cuáles son los beneficios que le da la organización de estos eventos? los beneficios de estos eventos como la prefectura de aquí del lago agrio es para para toda la provincia de Sucumbío para todo organizaciones muy bien lo que es educación carreteras salud y todo eso todo eso es el beneficio para estas fiestas de aquí de la provincia de Sucumbío los invitamos que vengan por favor a divertirse aquí en la provincia de Sucumbío de 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 la provincia de Sucumbío ¿qué te parece? ¿cómo ves que me decido el directorio y el directorio de la provincia de la provincia es un respectively de la provincia de Sucumbío de la provincia de Sucumb wings y que aunque angen En primera fila se está ubicando ya Como siente esa adrenalina que vamos a vivir en este momento Durante este gran obstáculo Bueno yo creo que es misión para cumplir Hemos hecho todo lo más humanamente posible Para darle el espacio a la gente Que ustedes tienen estos pequeños negocios Para que un poco pueda ser amistad Esto es importante Que ustedes cojan la forma como nosotros realizamos Para que la gente que verdaderamente lo necesita Utilice toda la desinstalación de la prefectura Y a sus lados puedan tener estos pequeños comercios Creo que este cierre de los carnavales El cierre del año de las actividades También como es el aniversario de la nueva desinstalación Hoy lo estamos cumpliendo con artistas que estábamos cometidos Lógicamente el gobierno municipal es una responsabilidad que nos caracteriza Nosotros también hemos hecho todo lo más óptimo posible Para que los recursos que se inicieron por la falla climática que se tuvo Hoy tuvimos la suerte de unir el carnaval y también al término del mes El año de las actividades por el quesimo octavo aniversario Pero esto también nos da un paso amigantado Para que el taxista, para que el compañero transportista, el policial Para que también los compañeros de transporte visco Para que también los pequeños comerciantes Para quienes tienen la alimentación, los refrigerios, la hotelería También está este rato desbordando Desbordando porque efectivamente Hacía una acogida bastante grande Mire, esto para nosotros queda satisfecho Esto fue el gasto que se hizo para la universidad de la provincia Y nos destinó una inversión Una inversión que justifica Y realmente para nosotros ha sido importante Muy posible el poder ver La cantidad de no desconociantes De esta ciudad, de esta provincia En donde todos están contentos, alegres De ver la participación Y claro, agradecer a todos mis compañeros del gobierno provincial Que hacen lo posible para organizarles En una forma muy pacífica Con toda la tranquilidad del caso Tomando en cuenta las consideraciones Les hemos dado energía para que puedan de esa forma Tener todas las facilidades Es decir, cuidarles como se merecen Nuestros queridos pequeños comerciantes De verdad, felicitarles también a la provincia Por haber sido parte del entendimiento de la planificación De todo este proceso Hoy por hoy esperamos también que San Pedro Nos acompañe en esta tarde Parte de la noche Para juntos juntar con nuestros queridos hijos Por eso le hago una invitación A esa niñez A esta juventud Alegre Que venga Yo creo que esta es la fuerza de ustedes Esa es la fuerza que ustedes se merecen Esto es lo que se había lanzado Y el compromiso que tenían con ustedes Que son el presente y el futuro de la patria Nosotros no podemos jamás Y restaurarlos Y no más bien decir Vengan Esa es la fuerza que ustedes Vengan con sus padres Con sus familiares Con sus solidades Vengan Es el momento de unir Ser parte de un cierre de los carnavales Como tiene que ser Así que tenemos unido ya Estamos tomando este rato ya con ¿Qué vale el tema de energía? ¿Cómo es lo que hace un profesor? Todos estamos listos Con todos los que tienen el futuro ¿Qué ha quitado el tema de energía? Esperamos Que también Senel No tenga inconvenientes Esperamos que este concierto Que va dedicado a toda la provincia Sin ver colores Y banderas políticas Sino viendo solamente Bienestar La integración El festejo De los carnavales Y también De nuestras necesidades De la provincia de Sucumbidos Que quedamos con la gente Y lo estamos cumpliendo Yo creo que Esto es lo más que le pedimos A todos La colaboración De las autoridades Civiles Policiales Y por supuesto también A las autoridades Tú y Nuestrales Tú y Nuestras autoridades Estamos viendo Un poco Nuestralizados Para Desde todo Poner la mano Y entrar adelante Este concierto De mucha responsabilidad De mucha seriedad Porque esto Organizar No es fácil Esto significa Tiempo Significa Entrega Y sacrificio Para hacer las cosas bien Y eso es lo que Nosotros hemos hecho Nosotros lo que hemos hecho Es aportar Con todo el criterio Y tener la decisión De cumplir Porque es muy fácil Era de ver cerrado ya No había ninguna otra Preocupación Las fiestas se acabaron Simplemente El artista No venía Pero la gestión Como autoridad Y autoridades De esta provincia Tenemos claramente La responsabilidad De lo que se ofrece Que cumplir Y eso estamos haciendo Lógicamente Me gustaría Que esto Sea enfocado Que sea tomado En cuenta De todo Cómo está Este momento La gente Como vemos Todo lo que tiene que ver Ya La gente Está llegando Este rato Ya A la extanada La prefectura A la casa De ustedes Estamos Ya probando equipos Probando sonidos Con los artistas Internacionales Y de esta forma Vamos a hacer Una diversión Muy importante Felicitarles A todos Y a todas Quienes se han confiado En nosotros Para seguir En este gran Proceso De festividad Y de cierre Que tenemos también De los carnavales Así que A ustedes A Antón A todas maneras Muchas gracias Muchas gracias Por ese apoyo Por dirigir Estos temas importantes Por estar al frente De De Estar al frente De los micrófonos De estar pendiente De que todo esté bien Y esto es importante Así que Mi reconocimiento Para ustedes De igual manera Para mi gran amigo Wilson Monar Que también nos está mirando Por el Por el Facebook Por las redes sociales De igual manera A Darwin También está esperando También están pendientes De lo que estamos haciendo Felicitarle A Sucumbíos Solidarios Mi esposo El Vita Chango Como también Felicitarle De la misma manera A Corpo Sucumbíos A las unidades adscritas A los servidores públicos A nuestros queridos trabajadores Que son El esfuerzo Que son Siempre El haz de brillo Que tenemos acá Para trabajar Como siempre Lo hemos dicho Nuestros nobles trabajadores Nuestros nobles servidores públicos Son los que nos dan La fuerza y la fortaleza De la humanidad Gracias No sé Caminamos un poco Para conversar Con la gente Que está llegando Ya Para conversar Un poquito Que nos den Su opinión A ver Cuáles son Los artistas Favoritos Con los cuales Ellos vienen Hoy Vamos a conversar Con la señora Acá Me parece Que está juntamente Con el esposo Por acá Vamos a la conversar Buenas tardes ¿Cómo le van? ¿Listos para el concierto De hoy? Coméntenos ¿Cuál es el artista Favorito? Ozuna Ozuna ¿Usted? También También Cántenos una cancioncita De Ozuna Un poquito A ver Corazón desea No me la sé Muy bien Muchas gracias Mi reina Buenas tardes ¿Listas para el concierto? Cuéntenos ¿Cuál es el artista Favorito de hoy? Estamos en transmisión En vivo A ver ¿Cuál es su artista Favorito? Estamos en vivo Y en directo ¿Cuál es su artista? Ozuna Una cancioncita De Ozuna A ver Y si tu novio No te quiere Dice ¿No? Bueno Muchas gracias Vamos Para seguir Conversando Con los amigos Que están llegando Por acá Hay personas Que saben Ya Si identifican Vamos a conversar Con nuestro amigo También Un emprendedor Muy importante También Buenas tardes ¿Cómo ve usted El desarrollo De estos eventos Por parte de la prefectura? Muy buenos Muy buenos Demasiado buenos Porque todo es Para el público Gratis ¿Esto les ayuda A ustedes también Como emprendedores Un poco impulsar Sus negocios? Bastante Sí, claro Nos sirve Porque es un ingreso Más adicional Porque son eventos Que pues Le sirve A todo el comercio Informal Bien La invitación Entonces Invítelos Estamos en transmisión En vivo Invítelos A toda la gente Para que vengan A disfrutar Este evento Invitados A este gran evento Que se realizará Hoy en la tarde A las 4 de la tarde Para que vengan Y participen Con su familia Bueno Que acá para el sol Usted tiene unos bonitos sombreros Bonitos sombreros Colombianos Aguadeños Costeños A muy favorables precios Muy bien Suerte Éxitos Vamos a conversar Con la niña Por acá Que viene Con su sombrilla Venga Venga por favor Venga Cuéntenos Cómo ve usted El desarrollo De este evento ¿Qué tal Le ayudan las ventas? Excelente Excelente Recién estamos comenzando Porque apenas Está llegando la gente Y estamos Sí se está Ojalá que esperemos Que en la tarde Ya se mejore un poco más Como emprendedores Cómo ven ustedes Que se organiza Este tipo de eventos Excelente ¿Les sabía incrementar Su negocio? Sí Igual nosotros Venimos de De otros lugares No de acá ¿De dónde vienes tú? De Quito Ya de Quito Qué bien Viajamos a nivel nacional Y me parece muy bien Que acá En Lago Agrio Hagan este tipo de eventos Porque también hace Que la economía Siga No solo para los que vienen De fuera Sino también para Lago Agrio Muy bien ¿Tienes alguno De los artistas Que vienen acá Como favorito? La verdad Es que Zuna Ha estado rompiendo En todo el Ecuador Y por eso Es que se le sigue también Muy bien Excelente La invitación Hable la invitación En vivo y en directo A la gente que te está viendo A través de esta transmisión Claro Les invitamos A toda la gente De su convío Y de sus alrededores Que se den cita acá A la explanada Delgado Provinciales ¿No es cierto? Que se den cita Y que vengan Y disfruten De un concierto De primer nivel Cántate una cancioncita De Ozuna Un poquito La verdad es que Malísimo Ok Muchas gracias Vamos a quitarle acá El pesco A la niña Hola mi Reila Coméntanos ¿Cómo ves tú La llegada de la gente A este gran espectáculo? Bien ¿Cuál es tu nombre? Raquel Amoledí Raquel ¿De dónde eres tú? De Machala ¿De Machala? ¿Y qué tiempo estás aquí? De aquí en el concierto O viviendo No, no Viviendo aquí ¿Vives aquí o llegaste a Lucía? Sí, claro Nueve años Ah ya Nueve años Mira ¿Qué te parece Este evento Organizado por parte De la prefectura? Muy bien ¿Cuál es tu artista favorito? Ozuna Ozuna ¿Te sabes una cancioncita De Ozuna? Sí Sí, pero no me quiero cantar Un poquito Un poquito Dale Dale Te están mirando Eh No Tengo vergüenza Mi amiga sabe Ah ya ¿Tampoco? Venga, venga A ver Cántanos un poquito A ver Cántanos un poquito A ver Dile que tú me quieres Y si tu marido No te quiere No te quiere Ok Muchas gracias Mira La gente está encendida Chicos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Ustedes vinieron al concierto? Sí ¿Cuál es tu nombre? Lilibet Lilibet Envíales un saludo A la gente que te está viendo En la casa Un saludo Diles que vengan al evento Vengan todos al evento De Ozuna Vengan todos Eso Que vive el carnaval Ven acá Ven acá campeón Cuéntanos un poquito ¿Qué te parece Esta tarima que vemos ahí? Bien ¿Sí? ¿Cuál artista te gusta más? Ozuna Ozuna ¿Te sabes una cancioncita de Ozuna? Sí ¿Quién se sabe? A ver ¿Quién se sabe? A ver Ven Tú te sabes ¿Yo? A ver Cántanos un poquito Yo canto feo A cantar No importa No importa No importa No importa No importa Pero me ayuda Ya listo Todos Dale ¿Cuál? ¿El pecado? No A ver A ver Dale Ayúdale 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 Apúra pero ¿Cómo? ¿No quieren amarrarse? Ya dale esa Dale 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 Ayúdale Muchachos Ya vamos chicos Vamos Ayúdale Curen Vengan acá Vengan Eso Muy bien Vaya 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 Ya No quieren amarrarse Un Dos Tres No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controle No quiere enamorarse Ok chicos Muchas gracias Suerte Que se diviertan Vamos a conversar por acá Con la gente que está vendiendo también Los ricos refrescos ¿Sí? En esta tarde soleada Oiga José Garantizado el clima ¿No? Sí Estar realmente Más quejado Inclusive Si quieren sabotear Quitando la luz Vamos acá Nos encontramos con el hermano de Ozuna acá Buenas tardes Buenas tardes Lionel David Santana es el gato ruso Allá Ahí está Viene nombre Apellido Completo Completo Claro ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha ido en el emprendimiento? Ahí más o menos Gracias a Dios Se está vendiendo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿El de Vesto? Sí Bacano ahí está bien Chévere Invítale esto a los chicos que vengan ¿A cuáles chicos? Si ya hay bastantes pues Pero invítalos Estamos en una transmisión en vivo Ah ¿Estamos en vivo? Claro Estamos en vivo ¿En vivo es que estamos? En vivo es en vivo Vamos Invítalos 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 De parte del gato Que vengan a recuperar el coco Coco ya Ahí está Ese man es más loco que mí Ahí está Tu nombre por favor Ángel Cedeño Angelito Invita a la gente que vengan al espectáculo de Ozuna Michael Cedeño y Canon el protagonista Sí A toda la gente de aquí del aguario Que están cordialmente invitados acá a la carnada del consejo Para que vengan a disfrutar del espectáculo de Ozuna Y de muchos otros artistas más Ya Listo Y que vengan también a refrescar con un juguito de coco Aquí A ver ¿De qué nomás está hecho el jugo? Este De puro coco De puro coco Sí A ver Deja probar un poquito A ver Vamos a ver Claro Sin hielo Sin hielo Sin hielo No me quedo Me quedo a fondo No tranquilo Que esto está Aquí Qué delicia Oigan Vengan 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 Acá donde Cedeño Y disfruten de este rico jugo de coco Y también de este gran espectáculo Ok Muy bien Muy bien Orilla Estoy vendiendo Copa Allá Listo Ahí está Déjame vender Ahí sí Ahí está También el gato Aliñadísimo Ahí vendiendo También atendiendo a la gente Para que vengan Listo Ahí está Entonces Para que vengan A disfrutar De De Los jugos Y también de este gran espectáculo Estamos A punto de presenciar Ya En unos minutos más Estaremos iniciando Vamos a conversar allá Venga mi amigo Venga mi amigo Ahí tiene los de Ozuna Mire Vamos a enfocar allá también Ya volvemos gato Vamos a enfocar allá A nuestro amigo Que está Vea Y esa silla Están y eso es de venta A ver mi hermano Venga para acá ¿Qué tenemos ahí? Tenemos los cintillos De Ozuna Y de Michael Los artistas Que van a presentarse Ya Ahí está Mira Y este es para mujer Sí Vé, varón Ya Tenemos Tenemos para todo A ver indíquenle ya A la cámara Y hablen Ozuna El cintillo de Ozuna El artista es bonito Vamos a conversar también acá Con los chicos que tienen Que tienen Que tenemos en esta tarde Señora Buenas tardes Sí Buenas ¿Qué tenemos hoy para ofrecerles Hoy tenemos los banquitos Para que se sientan cómodos Sentaditos No se cansen Sombrillitas Sea que sol o sea agua Ya Y que disfruten del concierto ¿Cuánto cuesta cada taburete? Un hito, tres o los dos por cinco dólares Ya Sí, económico Tenemos combos también acá Entonces para que puedan venir Sí, combo o un hito Que le cuesta un poquito más Oiga, ¿y qué le beneficia a usted Estos espectáculos? En que me dentro un poco De economía para mi hogar Ya Esto es bueno, ¿no es cierto? Es muy bueno Porque trabajamos sanamente Honradamente Servimos a la comunidad Y nosotros salimos favorecidos ¿Cómo ve usted? ¿Cree que se debe mantener Este tipo de eventos? Sí, se debería mantener Siempre y cuando no haya Mucho exceso de alcohol Porque hay mucha gente Que dice que no Que las fiestas no deben hacer Que las fiestas no deben estar Es una tradición de todo lado De todas las ciudades Que uno se visita Que debe haber las tradiciones De las fiestas Porque por algo Somos una comunidad Que debemos también Así como trabajamos Disfrutar de un momento La fiesta es el alma El alma del pueblo Así es María Sangucho Muchísimas gracias Doña María Muy alegre que está acá Hola niña Cuéntame ¿Lista para el concierto de hoy? Sí ¿Cuál es tu artista favorito? Ozuna Ozuna Sí Cátanos una cancioncita de Ozuna Cante, cante A ver Cante, cante Mira ahí Tiene el cintillo de Ozuna Ahí Mira Mi señora ¿Cómo ve usted La organización de este evento? ¿Qué le parece? Muy bonito Felicitarles por el evento Que han realizado ¿Usted cree que estos eventos Se deben seguir dando Aquí en la provincia? Yo creo que sí Es muy importante Para compartir Un momento agradable Con todos Hay mucha gente Que dice que no Que las fiestas Ya no deben hacerse ¿Qué opina usted? Yo opino que es un error Porque es muy importante Si quiere esos momentos Compartimos todos en familia Muy bien Esto es importante Entonces La gente que viene a hacer Comercio La gente Los emprendedores Ellos se sienten muy contentos Al igual que ustedes Como público Así es La invitación a toda la gente Que venga Que se divierta Invitarles a todos Que vengan a compartir Un momento agradable Que son los únicos momentos Que a veces uno comparte En familia Muy bien Excelente Muchísimas gracias Gracias Suerte Que se divierta Muy bien Vamos a cerrar No sé Esta transmisión Pero Les dejamos la invitación Hecha Así es Que todos Que todos Estén pendientes A esta transmisión Que compartan la página Para que quienes No nos han visto Quienes no No han estado pendientes De esta transmisión Pues puedan enterarse Y vengan a disfrutar De este gran evento Está ya Michael Sedeño aquí Está también Canon el protagonista Y en poco tiempo más Estará arribando ya En su jet privado Ozuna El artista Esperado Por toda la gente En esta tarde Ok Saludamos también A los compañeros De los medios de comunicación Que también los vemos por acá Y nosotros Nos despedimos Esperando Tenerlos aquí En Esplanada Hoy martes 28 de febrero Para